Para el emir Ibrahim Chechev de la comunidad musulmana Amabdia, ubicada en San Cristóbal de las Casas, la llegada del Papa Francisco es benéfica. Pues para nosotros la visita al Papa aquí en el pueblo de San Cristóbal, pues para nosotros es como una ayuda, más que nada. Nosotros no tenemos nada en contra de la visita a su santidad, al Papa Francisco, al contrario. La comunidad musulmana de San Cristóbal está compuesta por aproximadamente 600 miembros, en su mayoría indígenas de la etnia Xotzil, que provienen de profesar el cristianismo, ya sea católico o protestante. Pues que bueno que venga aquí en San Cristóbal, porque la verdad tenemos que hacer algo hoy en día con la paz. Hoy en día la palabra paz la verdad ya es un poco, como le puedo explicar, que es un poco difícil de conseguirlo. En la región de Los Altos se concentran iglesias de diferentes credos. Los musulmanes de Chiapas esperan que la llegada del Papa sea un factor que favorezca la tolerancia y fomente la paz. 10 Noticias Los musulmanes de Chiapas esperan que la llegada del Papa sea un factor que la llegada del Papa sea un factor que el 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 Papa sea un factor